¿Qué es la ciudad insurgente? La ciudad insurgente de Baja California Sur, Alberto Alvarado Arámburo, siendo alcalde de Comondú, el licenciado Gabriel Renero Lara y delegado municipal, el técnico agrícola Lucio Espinosa Chavir. Es un honor contar aquí entre nosotros con la presencia del capitán primero de caballería, Eduardo Ambrís Barajas, en representación del comandante del 17 Regimiento de Caballería Motorizada. Nos acompaña el delegado municipal de Insurgentes, Martín Fuentes Rocha. Están con nosotros el señor Rubén Rivas Olórzano, vicepresidente de la Canaco en Ciudad Constitución. Así también el señor Antonio Guízar El Cardoso, tesorero de la Cámara en representación de Eugenio Rivas, presidente de la misma. Está con nosotros el licenciado Ramón Santini Ponce, secretario general de la CROC en Comondú. En cuanto avance el programa, daremos a conocer personalidades que nos acompañan en el presidio, en este importante evento, para recordar la conversión de Villa a Ciudades Urgentes. Tengo también aquí la presencia del maestro Edgar de la Rosa Aguillón, representante del maestro en Ciencias, Edgar Polanco Martínez, director del Tecnológico de Ciudad Constitución. Están con nosotros algunos que fueron sus historias más sonadas de este pueblo, como fue la conversión de Villa Insurgentes a Ciudades Urgentes. Me honra presentar al técnico agrícola, ex delegado municipal, Lucio Espinosa Chavira. Está con nosotros la licenciada Rufina Ortiz Quiñones, representante del licenciado Francisco Javier Bermúdez Beltrán, agente del Ministerio Público de la Federación. Bien, vamos a ceder el uso de la palabra al técnico agrícola, Lucio Espinosa Chavira, ex delegado municipal de Insurgentes, Baja California Sur. Muy buenos días, buenos días amigos que nos acompañan en este trascendental acto de conmemoración de un aniversario, el primer aniversario que se conmemora, que se festeja de la conversión de Villa a Ciudades Insurgentes. Los saludo con el afecto de siempre y quiero decirles que parece que estoy viviendo aquel 3 de julio de 1985 cuando el Congreso del Estado, el cuerpo edílico del ayuntamiento, se dieron cita en la cancha para llevar a cabo la conversión de Villa a Ciudad. Muchas gracias por su presencia y seguramente que estos eventos van a continuar llevándose a cabo año con año, seguramente que el 30 aniversario lo vamos a hacer mucho mejor, más nutrido, con diferentes escenarios y con diferentes aspectos. Quiero decirles que Ciudades Insurgentes es el corazón agrícola, yo lo decía mi compadre y amigo Manuel Federico Morales, es el corazón agrícola del Valle de Santo Domingo, donde mujeres y hombres recios, acostumbrados a trabajo duro y rudo, colonizaron lo que fue en aquel entonces un poblado que se llamaba La Toba. Y bueno, esto fue la iniciativa del entonces gobernador, el general Agustino Lachéa Avilés, originalmente recibió el nombre de La Toba en honor al Férez Fernando La Toba, quien fue el primero en traer la noticia a Baja California Sur de que México ya se había independizado de España. La Toba fue fundada en los años 50, inicialmente por un grupo de varias familias que se agruparon en el rancho de Don Jaime Rivera y parte del rancho de Luis Quintero. Estas familias fueron, entre otras, Manuel Hernández, su esposa Socorro y su hija María Eugenia, Juan Carrillo, Félix Vargas y su esposa Camila junto con sus hijos, Agustín Godínez y su esposa Carlota Magaña con sus hijos, Manuel Paula Arena y su hijo Joaquín, españoles ellos, Luis Quintero y su hijo Juan, al que le decíamos marillosamente el gordo, Ramiro Loya, Tula, Manuel Rojas, Antonio Arzola, José Gómez, Juan Lares, Pancho León, entre otros. Ya a finales de 1954, llegó a la todo un grupo que se ubicó a un kilómetro del original, a lo cual se les decía los laguneros, ya que procedían precisamente de la región lagunera, mismos que se ubicaron cerca de un kilómetro al norte, al oeste de la cartera peninsular, en aquel tiempo era tercera. Ambos grupos se unieron en uno solo, como dos kilómetros al norte del grupo original, a ambos lados de la cartera para formar lo que hoy es Ciudad Insurgentes. Esto sucedió en el año de 1955, entre los laguneros, pioneros se cuentan, las familias Molina, García, Espinosa, Chavira, Nieves, Morales, Méndez, Ponce, Benítez, entre otros. Discúlpenme si se me pasa alguna familia. Luego tiempo después se reunieron para dar nombre al entonces Cacerío o Pobladito, sugiriendo a Aurelio Salazar, entre otros, en una reunión donde ahí estuvo mi amigo Juan José Molina, que se llamaran los laureles. Luego don Félix Vargas sugirió que se llamaran los naranjos. Y así fueron proponiendo nombres hasta que pidió la palabra y poniéndose de pie. Fortunato de Félix Velázquez que a voz de cuello dijo, los insurgentes vencieron con las armas al enemigo y nosotros hemos vencido al desierto convirtiéndolo en un vergel, teniendo como armas únicamente el pico y la pala. Entonces propongo que se llame Villa Insurgentes, acordando unánimemente entre los presentes que así se llamara, Villa Insurgentes, Baja California Sur. Luego debido al correr de los años, 35 años después, y bueno y al crecer en habitantes Villa Insurgentes se vio grande, fuerte, viva y actuante, con autoridades preocupadas por que avanzara en todos sus sentidos. Se hace necesaria la instalación de oficinas federales como la Secretaría de Hacienda, Comisión Federal de Electricidad, vacas privadas pues sólo existía en ese tiempo Bancomer, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Ganadería. Ahora son Zagarpa, Sermanal, Profepa, etc. En fin, primero recuerdo que nos reunimos en la delegación municipal, el profesor Benito Bermúdez Coronado, que fungía como diputado local, Juan Hernández que era presidente del PRI, y un servidor Lucio Espinoza Chavira como delegado municipal, para iniciar los trámites en donde correspondiera a fin de realizar el cambio de Villa a Ciudad Insurgentes. Se logró gracias al diputado local, Benito Bermúdez Coronado, presentar la iniciativa al Congreso del Estado, para que los diputados locales autorizaran mediante votación la conversión. El día 3 de julio de 1985, se trasladaron los poderes a Insurgentes, siendo gobernador del Estado Don Alberto Andrés Alvarado Arámburo, presidente municipal Gabriel Renero, y un servidor como delegado municipal. Ahí fue donde se convirtió en Ciudad Insurgentes Baja California Sur, un evento de gran relevancia, avalado por un gran número de habitantes de Insurgentes, desde la ley federal de Aguas 4, 3, 2, 1, Villa Ignacio Zaragoza, María Auxiliadora, Santo Domingo, población expuridicional ya a Ciudad Insurgentes, a iniciativa de un servidor como delegado municipal, a fin de lograr nuestro sueño dorado, la conversión de Villa a Ciudad. Señor Insurgentes Baja California Sur, se ha negado, y tengo la seguridad de que siempre se negará a morir. Insurgentes y sus habitantes, desde su nacimiento han demostrado la suficiente fuerza, perseverancia y constancia, para cambiar los peores vendavales. Y siempre, invariablemente siempre, ha salido victorioso. Yo como muchos otros, he sido solo una pequeña parte de la historia, de esta hermosa tierra, llamada ahora Ciudad Insurgentes, Baja California Sur. No quiero despedirme sin antes agradecer a título personal de mi familia, y de muchos amigos que vivimos esos tiempos de transición, a quienes han tenido esta gran iniciativa, de conmemorar por primera vez un aniversario de Ciudad Insurgentes. Muchas gracias a todos, no quiero nombrarlos porque me pasarían unos, pero sí quiero agradecerle muy personalmente a la profesora Guadalupe Escalera Belmonte, el que haya sido uno de los que organizó este gran evento. Al delegado municipal, a mi compadre Manuel Federico, y sobre todo, a nuestro amigo el licenciado Ramón, Ramón Santini Pons, que se dio la tarea de organizar también este evento. Y gracias, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, quiero decirles que, fíjense que ojalá, y podamos entre todos, conmemorar un excelente 30 aniversario del año próximo, y los que siguen. Además, ojalá y que se rescatara la placa alusiva, y se instale en alguna parte visible. Placa que los diputados y regidores colocaron en un portabustos, fuera de la cancha, pero que un mal delegado imperino, no solamente le arribó el portabustos, sino que la dejó tirada, abandonada, tirada ahí entre la tierra, pensando erradamente, que con eso, se borraban los pasajes históricos y trascendentales, que han vivido nuestras ciudades insurgentes. Ojalá y se logre eso, señor delegado, ojalá, señores, representantes del presidente municipal, dígale usted a él y a los regidores, que ojalá y que esa placa, se coloque en alguna parte visible de aquí de Ciudad Insurgente. Muchas gracias por su atención.